¿Qué tal mi gente? Bienvenido a un nuevo video más aquí con la máquina Aquí les dejo este pequeño video, espero que les gusta Espero que disfruten, así que es un pequeño video sobre la finca donde estoy trabajando Ahorita estoy enseñando unas vaquitas, ya enseñé unas 40 vaquitas nada más Así que disfruten mi gente, saludos donde quieren que estén Así que pronto volvemos, cuídense Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video